La Cámara de la Cámara 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 ¡Gracias! 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 ¡Apere! ¡Está y engrimas! ¡Ahí están en los brazos! ¡Son todos los brazos, son! ¡Cada, difensa! ¡Una pesta! ¡Dif nice! ¡Máles! ¡Comentario, macchie! ¡Gracias! 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 ¡No! ¡Gracias! 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 ¿Pero quién? ¡Gracias! ¿Por qué? ¡¿Por qué? ¿Qué te digo yo, Tadio? ¿Se acuerda? Sí, yo me he quedado con cada año. Era una vez que me he quedado. ¿Es bello el vestido que hay? Sí. ¿Quién es? ¿Quién es? Sí, tío Mario. ¿Tío Mario? ¿Cosa fai con la telecamera? ¿Ti registra? Tira las manos de la boca. ¿Estás bien? ¿Y luego otra vez? ¿La buscabas? ¿La buscabas? ¿La buscabas? Sí. ¿En piazza? ¿La buscabas? ¿En piazza? No, no. ¿Es percibida? ¿No? ¿En piazza? ¿En piazza? ¿No, no, 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 no. ¿No? 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Viene! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Quién? 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 ¡Fa poco, Laura! Gracias. 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 Gracias.